El Cato de un Barranco el mar y el sonido de llorar, por las galletas de polvo y piedra, por no pasar ni más con arena, sólo el olvido camina lento, golpeando la cañada, donde no crece una flor, mientras suma un pastor, el sacristán ha visto a ese viejo el cura, el cura ha visto al cabo, y él llamó el sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres, y me pregunto por qué nace la gente, si nace o morir, es indiferente de las viejas las siembras, se vive en la caverna, la soma les murmura en su historia del de sus calzas de cal, y las muchachas hacen morillos, apoyando a portas tras los visillos, a ese hombre joven, que en noche anoche, por estar en su mente, puede pasar su señor tierno para el amor, ellas sueñan con él, y él con irse muy viejo, esos pueblos viejos, sueñan morir sin paz, y morir pueden morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos, como lagartos, medio mundos la sol, sombrero de espanto. Escapar gente tierna, esta tierra es enferma, y no estés mañana, lo que no tengo ayer, que no hay que hacer. Toma tu mola, tu hembra y tu arreglo, el camino del pueblo abrigo, que busca otras lunas, tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme, a un vuelo de palomas, y atravesando lomas, dejadme y muevo atrás, juro por lo que fui, que me envía de aquí. Pero los muertos están en cautiverio, y no nos de aquí. Donde casarí, desde el interior. Gracias por ver el video.